¡Cante Radical Pit Ball! ¡Toma, dice sí! ¡Vamos! ¡Toma, dice sí! ¡Vamos! Matemática, Médica, Rápida, Entra, Nosotros logramos todos ¡Y Dios de libertad! ¡Vamos arriba! Está fenomenal y con tremendo flow La mano se rima cuando empiece el show Siempre lo renaldo a mi calpicón Porque el centro es bueno y con el corazón Está fenomenal y con tremendo flow La mano se rima cuando empiece el show Siempre lo renaldo a mi calpicón Cuando el centro es bueno y con el corazón Al flujo no crecimos y nos llegan los simbos En el estilo de la calle y con ritmo yo combino Con un chumo es bravo que el deléctrico perfil De cuando entramos siempre hay más de mil Mensajes reales para tu vida Aún cuando tú miras que no existe la salida Tenemos un flow que se brinca hasta los puertos Cuerva la atención a los que sí saben que es esto Arriba, arriba, invente la vida Matemática, Médica viene con el flow que te motiva Que si dependiente no te permite ya mucho sin piedra Desciende la tarima con el fuego de la vida Vengo acá, no te cobras que ya llegó Vengo desde el reino de esta inmensa inspiración Este representa a los que son de corazón Con la mano arriba y cantando a los que se acercen Este fenomenal y con tremendo flow La mano se rima cuando empiece el show Siempre lo real da mi calpicón Me ofrece en el Perú Este fenomenal y con tremendo flow La mano se rima cuando empiece el show Siempre lo real da mi calpicón Me ofrece en el Perú Y cantó Y canté Jesucristo Jesucristo Es el Rey Y cantó Y canté Jesucristo